¿Cómo era esto con chinos? Parece que hay muchos vivos en el chat, ¿se hacen los pijas? Por Dios, blu... Parece que alguien lo tienen de hijo Y parece que te comiste un bal Justo tuvo la mala suerte de que leí el mensaje Debe haber varios de esos pelotudos y siendo así, boludeces Llegó un papá no delante, jo, jo, jo Qué hijo de puta Bueno, vamos a ver qué hacemos acá Cuenta partido rápido porque lo paro de perder Así que está bueno eso Está todo pensado Ah, no puedo ni clickear, como que mal que me hizo la H4, ¿cue? Sí, faltaron pausas Estoy de acuerdo, faltaron pausas para ganar Vamos a concentrarnos y ganar este último partido Antes de irme a la mierda Ah, parece que había otra veja ahí Vamos a ver qué hacemos acá, che Tenemos lindo mapa aparentemente Ese partido le debería haber ganado Está ganado, no sé qué hice, la cagué Bueno, a ver qué onda, qué hacemos, che Vamos a cazar el java Si es que hay Uno, dos Tengo que bolearme bien Me falta la 1 No voy a robar No tengo ganas Están empujando ciervos aparentemente Está por acá porque está el jabalí Debe estar de este lado, ¿no? Acá no creo que esté Ah, sí, está acá, mirá Está bien encerrado, parece Está bien encerrado, parece El mapazo que tiene el hijo de puta Un bosque enorme atrás Solo atrás Este partido va para largo, ¿eh? Este partido va para largo ¿Comiste el TC? No Sí, te lo habés comido Dice que estaba con el auto Prendido Tiene todas maderas atrás Por atrás No entiendo esta generación de mapas Tengo buen mapa igual Pero ahí este se traba Ah, porque hay tres Miráos Voy a meter el TC Vamos a ver qué hace Ropiando Ropiando Tengo solo una madera ¿Qué le pasa? Acá debe haber otra, ¿no? Tengo todas las ovejas O me faltó alguna Porque ya se me acaban Acá hay una buena madera Acá es ¿Qué es esa madera? Está espantosa Ah, mirá Ah, mirá Mirá la web que está metiendo Tiene el telar Tiene todo Tiene la suite La micro suite El jacuzzi En la base Está llegando a feudal No, ya tengo un par de ciervos para cazar acá Vamos a nosotros cazarlos Si hace drash spc Es probable que haga eso Me gustaría hacer Ya me defendí bien El problema es que está haciendo drash spc Saca la china Son 11 minutos Todavía no Mirá el mapa que tiene Por favor Vamos a empezar a No, no es tiempo No es tiempo de drash spc Vamos a ver Vamos a ver Qué hace No quería ¿Dónde tiene el agua? Vamos a meterle ahí Que no sea tricky Qué culo Cómo me encuentro esto Eso no De nada Tiene el agua Me Cómo me ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a marcar ese army, muy importante agarrarlo. Se mueve, quiere atacarme por atrás y se lo aumento. Se mueve, quiere atacarme por atrás y se puede atacarme por atrás y se puede atacarme por atrás y se puede atacarme por atrás. Se mueve, se mueve, debe atacarme por atrás y es unaina más plantada. Se mueve, se mueve. Se mueve formando Cute. Se mueve, la cuchara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!